de esta maravillosa novedad que tenés, porque la verdad es que uno ve las imágenes y parece tan real todo. Sí. Bueno, tengo 14 años, vivo en Tupungato y lo que hago es modelación 3D y soy moda. Actualmente estoy haciendo el que te amo en docino, modifico los archivos, darle el juego y lo cambio para que sean bien mendocinos. Sí. ¿Qué le pusiste, por ejemplo? Yo vi un pedacito, habré visto 30 segundos, vi el Cóndor, estoy viendo una estación de servicio YPF, sé que hay una camioneta de radio Brava, ¿qué más hay? Sí. Lo último que hice fue en las tierras Malpec, cuando entran a Luján de Cuyo. Sí. He hecho eso y también, como la de Huracán de la Acera. ¿Y cómo empezaste con esto? ¿Cómo iniciaste tu actividad en esto? Y yo sufrí un robo, me habían hackeado mi cuenta para poder acceder al GTA V y hace poco la pude recuperar. Y yo he trabajado en otros proyectos, en Roblox y cosas así. Y entonces quise hacer lo mismo porque yo con un programa que se llama Blender, modelo las cosas 3D, los objetos y todo eso. Claro. Y bueno, y ahora cuando superé la cuenta, me volví a descargar el GTA V. Y ahí se me surgió la idea de hacer el GTA Mendocino. Claro, es tremendo. Estoy viendo cositas que no me he dado cuenta la primera vez que vi el video. Por ejemplo, el personaje se sube al micro y elige la radio que quiere escuchar. Justo ahí nosotros teníamos que elegir a la Brava, así que genial. Pero los lugares, ¿cómo tuviste tanta cabeza de meterle cada uno de los lugares? No sé, ¿puedo ir al Hospital Central, por ejemplo? Ahí están los portones del parque. No sé si nos escucha Nacho o si se buggeó. Increíble, porque tenemos un tipo que diseña un videojuego, pero no es bueno lo suficiente la señal. Mirá lo que son, portones del parque. Es increíble. Está sentando el Parque General San Martín por abajo de los portones. Se ven algunos edificios ahí en la Bulón Surmer. La camiseta de Goicruz, la camiseta de Maipú, la camiseta de Huracán. Mirá el cóndor. Ahí estás, Nacho, querido. Decínos lugares, ¿a dónde podemos ir? ¿A dónde? ¿De qué? Digo, ¿qué lugares mendocinos podemos visitar si jugamos esta versión del GTA? Ah, el cóndor. En los portes. Sí. Bueno, ahí... Lo de las tierras malvegues, eso que les acabo de contar. Vamos a despedir a Nacho porque se escucha más. El átomo, bien. Te vamos a volver a convocar, Nacho, si podemos charlar más tranquilos. Por ahí que vengas acá y que aparte le digas a la gente cómo lo hace para jugarlo. Porque muchos están diciendo, che, quiero jugarlo yo. Claro, yo también estaba preguntándome cómo se hace para jugar esto, porque la verdad es que se ve muy bueno y las imágenes, cómo las realizan, ¿no? Porque lo que vos decías, los detalles, la verdad que impresionante. Impresionante. Hay un subte ahí, medio raro, pero bueno, es el metro tranvía, así que lo bancamos. Quizás, quizás es el del futuro. Quizás es un misionario. Claro. Nacho, muchísimas gracias por estar conmigo. Gracias. 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 Gracias.